Ahí les voy otra de mis composiciones y saludos a la familia Sierra de Santa Cruz de Morelos y a la familia Torres de la Presa. Y dice, cargadores de G3 se vaciaron aquel día, rafagas de cuerno y yerre que también le respondían, militares del gobierno rodeaban la ranchería. El día 28 de agosto, como a la una serían, cuando cayeron los verdes y a una casa se metían, como no traían permiso, con cuerno los recibían. Se escuchaban los tronidos de diferentes calibres por las barrancas y cerros, el eco era inconfundible de que el diablo andaba suelto y no pensaban rendirse. Iban por el gavilán que tanto ya habían buscado, querían caer de sorpresa, pero se la pellizcaron, porque un calibre cincuenta despedazaba a soldados. El compa Belino y Tavo, en aquella vez cayeron, como gallos de los finos, porque también respondieron, dejaron bien demostrado, que a nada le tenían miedo. También cuatro del gobierno, cayeron en los plomazos, tres de ellos tenían heridas, de cuernos hasta en los brazos, y el otro ocho pedacitos, con un pinche cincuentazo. Adiós sierras michoacanas, ya no nos volverá a ver, Adiós mi rancho, la presa, y mi santa cruz también, Turicato el municipio, tierra que nos vio nacer. ¡Ay tú! Espero que les haya gustado.